Música Les presentamos nuestro analizador de tensión STES 382075 Encontramos con su estuche Encontramos Nuestro analizador Sus puntas rojo y negro Su manual de instrucciones en inglés y en español Entonces encontramos primero que todo la pinza parimétrica Nos permite medir nuestro amperaje, nuestro factor de potencia y nuestra potencia balanceada y desbalanceada Encontramos el selector en el que podemos cambiar al valor que nosotros quedamos Como kilovatios, voltios, amperios, kilovolteamperios Medir nuestra fase y nuestra potencia balanceada y desbalanceada Encontramos nuestro botón para calibrar el punto cero Encontramos nuestro botón para grabar cuatro medidas Encontramos nuestro botón para medir nuestra potencia balanceada y desbalanceada Y para leer y ver nuestros datos guardados Entonces 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 Encontramos nuestro equipo Otro Observamos Para todas las medidas Independientemente de cual Siempre vamos a conectar Nuestra punta roja En su conductor rojo En su conductor rojo Y negro en el común En nuestro manual Encontramos las diferentes formas de medir De acuerdo a lo que vayamos a medir En el caso De la corriente De la corriente Nos dice que simplemente Es abrir Nuestra pinza amperimétrica Y colocar nuestro cable En la pinza amperimétrica En el caso Para medir El voltaje Nos dice que hay que colocar Positivo Y el negativo Para medir nuestra potencia El corriente Nos dice que tenemos que conectar Nuestro cable En la pinza E igualmente El positivo En serie Y El otro cable A El conector negro Que es nuestro Común O negativo También encontramos Como medir nuestra potencia balanceada En una red trifásica Donde nos dice simplemente Que cada conector Lo vamos A conectar En los diferentes cables Con los tres cables Tanto para la balanceada Como para la desbalanceada Entonces En nuestro manual Encontramos las diferentes formas De medir De acuerdo a lo que queramos medir Entonces Acá encontramos Los Los Kilovatios Encontramos Nuestro Voltaje Encontramos Nuestro amperaje Encontramos Nuestros Kilovolt Voltiamperios Encontramos Nuestra fase Encontramos Nuestra potencia Balanceada Desbalanceada En todas Muestra cero Pues porque no estamos Nuestro Pero Si quisiéramos Podríamos grabar Cuatro mediciones Las mediciones Y Podríamos leerlas En nuestro Comando De leer Pues Estas serian Todas las Instrucciones De manejo De nuestro Analizador De tensión Estes 38 20 75 Estas 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 Arrite Equ 기본 абат